Música Hola que tal amigos de EpicPeople.tv Nos encontramos en las promesiones de Musulmania Con el campeón Eduardo Manning Eduardo, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien Vamos bajándonos ahorita de la tarima Gané físico juvenil hasta 21 21-22 me parece Es una categoría bien peleada Los chavos vienen muy muy apretados Porque tú sabes que hay eventos más grandes Federativamente hablando a las semanas Y los chavos vienen muy bien Pero pues nos fue bien, la verdad ¿Cómo trabajas el aspecto mental Cuando vienes a una competencia, como tú lo dices De tan alto nivel? Pues la verdad hay que estar muy descansados Un día antes hay que descansar totalmente Y mentalizarte Que vas a estar todo el día en friega Que vas a estar todo el día a lo mejor parado Sin tomar agua Pero bueno, todo tiene su recompensa ¿No, Uli? ¿Qué cambios hiciste para esta preparación En conjunto con tu preparador Iván Malgren? Iván, Iván Ahí traemos la preparación Ahorita esta semana después de la liga Apretamos un poquito más la dieta Metimos un poquito más de grasas Como aguacate, como nueces Algo que nunca había hecho Pero mira, funcionó muy bien Nos logramos apretar por este evento Y trabajamos también el cardio Mucho cardio igual ¿Qué planes siguen para tu carrera deportiva? Que cabe destacar Eres el profesional más joven Sí, sí, Uli Mira, de aquí ocho días Es el Musclemania Costa Rica Primero Dios voy a estar allá Representando a México Y sirve que me doy unas buenas vacaciones Y de ahí pienso descansar un mes Un mes yo creo Agarrar un poquito de tamaño Y a ver a qué evento nos vamos ¿Dónde te pueden seguir? Ahí síganme en Facebook Ahí tengo mi fanpage Se llama Eduardo Manning Profisic y Muscle Model Regálenme un like Y cualquier cosa yo ahí les contesto Cualquier duda que tengan Trato de compartirles cosas que les puedan servir Tips de alimentación, de rutinas Hasta para los que compiten Tips de poses, de ropa Y bueno, ahí estamos Como Eduardo Manning Profisic And Muscle Model